Hola, mi nombre Gabriel Pinto, este instructor de Dubococet, y el día de hoy te invito a cocinar crema de setas con garnituna de panceta. Ingredientes Champiñones Cebolla Ajo Mantequilla Crema Cayampa deshidratada Harina Fondo de verduras o ave Vino blanco Panceta ahumada Huevo de codorniz Hongo shiitake Recuerda siempre lavar y desinfectar los insumos, maquinarias y superficies de trabajo antes de comenzar. Lavar y desinfectar el champiñón Cortar en cuartos Hidratar cayampa seca en agua tibia por al menos 30 minutos Reservar el agua del remojo Cortar cebolla y ajo en brunas Calentar en cacerola y agregar aceite e incorporar cebolla y ajo Sudar Agregar champiñón y la cayampa, salpimentar y apagar con vino blanco Reducir Incorporar fondo hasta cubrir y cocinar por 20 minutos, licuar y reservar Preparar roux con la mantequilla y la harina Incorporar fondo restante hasta lograr la textura cremosa y suave Cocinar 15 minutos aproximadamente Mezclar con la preparación licuada y rectificar condimentos Refinar con crema antes de servir Recuerda hidratar la cayampa con un mínimo de 20 minutos antes de usarla en agua caliente ¿Sabías que las setas aportan un gusto intenso a los platos y los realzan gracias al umami? Con esta receta aprendimos a realizar una crema sobre la base de una veluté Altyap hence, suscríbete estando al bucón Calentar la acción al bucón Gracias.